¡Hola, gente! ¿Cómo andan? Espero que estén bien. El día de hoy les traigo un Speed Paint. ¡Uh! Un Speed Paint. Aplausos. Un aplauso. Listo. Bueno, van a escuchar a mis vecinos hablar porque la verdad es que en este barrio todo el mundo se pone de acuerdo, ¿viste? Para hacer obras, para trabajar, para hacer un montón de cosas mientras yo estoy grabando el audio. Incluso se ponen a charlar y yo digo, señores, por favor, ¿por qué no charlan dentro de su casa? Pero bueno, ¿estamos en cuarentena? No sé, la verdad. Yo no me hago cargo de las macanas que hagan mis vecinos. Yo, la verdad, eso no. Bueno, como les decía, el día de hoy voy a estar haciendo, vaya, hice en realidad un Speed Paint sobre redibujando OCs de Gacha Life. Si no sabes lo que es Gacha Life, es como una aplicación en la que te podés crear un personaje y crear historietas y videos, etc, etc. Cosas de la vida. ¿Querés saber más sobre la aplicación? Anda a buscarla, googlea, porque tengo 5 minutos para hablar nomás y no creo poder alcanzar. Pero cuando llegue a los 3 minutos ya no voy a saber qué decir. La vida es dura, gente. Bueno, el personaje que elegí fue el de Nakisaya Art, que se llama Dogma. No sé si es un animal antropofo... Si es un furro... Sí, porque los furros son animales antropofo... Bueno, ustedes saben, recién me salía bien la palabra, se lo juro, pero es que como estoy hablando rápido... Bueno, en realidad no estoy hablando rápido, simplemente que quiero definir esta cosa porque la vida es dura, gente. Bueno, como les decía, el dibujo en sí, el speedpate, o sea, lo que yo estoy dibujando, me gustó bastante, así como me gustó el personaje de la señorita Nakisaya. Van a ver que recibe como que un glow up ahí bien fuerte, que te pega ahí en la cara, pero es que no grabé lo último porque tenía una pereza tremenda y me quería ir a dormir. Así que nada, no es que yo le ponga desinterés al canal, simplemente que hay cosas que ya es como que cuando uno está cansado no quiere hacer nada. Y ya era de noche, ya era de madrugada, ya no quería hacer nada. Salió verso sin esfuerzo, ¿lo sabías? Los colores, hablemos de los colores. Me gustaron bastante porque si bien no es como que es una variación súper como que... No sé, está buena, está piola. ¿Moto pasando? Sí, claro, pasa, dale. Arruiname los audios, gracias. Pero bueno, no sé si es un auto o una moto, en fin. Sobre Gacha Life no voy a hablar porque la verdad es que es una como... ¡Cállate, nini! Es una comunidad muy amplia, así que yo no me voy a poner a hablar sobre eso porque para mí, personalmente, yo opino sobre la opinión que Gacha Life, así como es una comunidad gigante, para mí es un mundo de aturro 2.0. Sí, señores, un mundo de aturro 2.0. No sabés lo que es el mundo de aturro, viví en un huevo, nene. Informate, por favor. Evolucioná, dije, evolucioná, porque me vas a decepcionar. No sé cuántas veces dije, bueno, en fin, la vida es dura, pero más dura es la verdura. Yo creo que son frases que tienen que estar en un diccionario que se llame Poledena Designs. ¿Por qué Designs? Porque hay una persona que se llamaba Designs, que tenía mi nombre. Bueno, a nadie le interesa. En fin, gente, acá está el resultado final. Espero que les haya gustado. Ya saben que si le dan like, si llega a los 100 likes, hago la segunda parte de esto y voy a agregar más. Porque yo tenía otro dibujo, pero no me gustó, así que lo voy a hacer de nuevo. Voy a hacer 3, 2 dibujos, no sé cuánto más mejor. Pero eso depende de cuánto apoyo le pongan al vídeo. Bueno, el próximo vídeo lo más probable es que esté dibujando a Juni, a mis personajes, y que lo hagamos otra serie más, aparte de esta, si es que llegamos a lo pedido. Me olvidé que estaba diciendo, bueno, el resultado final, ya lo vieron. Así que nada, gente, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Me salió medio feo ese bye, bye. ¡Suscríbete al canal!